¿Qué es la etapa naranja? Estamos acá en Sorrento, que nos recibe muy bien. Estamos en la etapa naranja, está en la modalidad de cingle, menores de 9 años. La estamos llevando a cabo, muchos inscriptos. Vamos a hacer la otra etapa, menores de 11 años a la tarde, y calculamos más de 100 chicos. Básicamente la diferencia es que los chicos juegan con pelota naranja. Las dimensiones de la cancha es tres cuartos de la normal. El saque se les permite que sea de arriba o de abajo. En este caso lo están jugando en forma de cingle. También lo hacemos en doble, pero hoy lo estamos haciendo en forma de cingle. Todos los chicos se van con una medalla y los que mejor actuación, más partidos ganados, pero recalcamos muchísimo de que venimos a jugar, venimos a aprender, venimos a conocer chicos y disfrutar de nuestro deporte. Todos juegan muchos partidos, no importa que ganen o pierdan. Esa es la consigna, por eso le llamamos encuentro etapa naranja. Vamos por distintos clubes, pero ya estamos con un número de chicos donde no podemos hacerlo en todos los clubes, porque si vemos la cantidad, que menos de 100 chicos nunca tenemos, tenemos hasta 180 chicos. Entonces los clubes, estamos yendo a los clubes donde nos ofrecen no menos de 6 o 7 canchas para hacer este evento. Pero sí, tratamos de que todos los clubes tengan este evento. Generalmente en el año hacemos en cada categoría 3 eventos, seguro, 3 eventos de cada categoría, roja, naranja y verde.